forestal, tenemos cerca del 22% de la superficie forestal mundial, aunque enfrentamos importantes tasas de deforestación y degradación. La UICN celebra los nuevos compromisos anunciados esta mañana y la reafirmación de los países que hoy hacen eco de los compromisos que ya han asumido tiempo atrás dentro del Bonchalich, como lo son por ejemplo Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Sabemos que en el caso particular de Costa Rica ellos hubiesen deseado estar aquí, tomar la voz y en el caso de El Salvador, como lo ha dicho Walter, ellos han expresado su compromiso en su mar.